Esto también acabará, el tiempo solo nos pagará Fuma y canta rarara, que lo malo pasará Esto también acabará, el tiempo solo nos pagará Fuma y canta rarara, que lo malo pasará Es el primer día del resto de mi vida, perdón por no avisar bebé que era mi despedida Forjaré otro churro, pasame otra bebida, ya no me molesta que la luz esté perdida Así yo crecí entre la oscuridad, donde el inocente es el que más pide piedad Aquí se duda hasta de la verdad, y no todos conocen el valor de la amistad Fumo y fumo y solo se alejan, todos los problemas, las malas experiencias Solo yo sé como tengo la conciencia, y eso no me afecta como la gente piensa Esto también acabará, el tiempo solo nos pagará Fuma y canta rarara, que lo malo pasará Esto también acabará, el tiempo solo nos pagará Fuma y canta rarara, que lo malo pasará Tú solo fuma y ponte a cantar, disfruta los momentos buenos que los malos se van a olvidar La buena vibra nunca se me va a acabar Vivo en estado tranquilo, siempre relax Ni te acordarás de los problemas que había Juro tranquilidad y pases siempre todo el día Vivo la vida bien y con muchísima alegría Por la que me motivas esa mental de amaría Disfruta y mueva el cuerpo al ritmo del instrumental Lo que otra gente le diciendo ya ni no voy a portar Viaja en los sonidos, solo fluye y déjate llevar Cantando esta rola y verás que bien la vas a pasar Total sabemos que la vida algún día sí se acaba Pensando en viejos tiempos mientras un baixa me daba Alejando lo malo que mi mente recordaba Mejor vivamos la vida muy bien y con fumadas Esto también acabará, el tiempo solo nos pagará Fuma y canta rarara, que lo malo pasará Esto también acabará, el tiempo solo nos pagará Fuma y canta rarara, que lo malo pasará Fuma y canta rarara, que lo malo pasará Fuma y canta rarara, que lo malo pasará Gracias por ver el video.